Hola a todos, este vídeo en un inicio no quería hacerlo, pero para que todo el mundo tenga un poco de noción de lo que voy a explicaros, he querido hacerlo porque es algo importante, más que nada para que no os pase como hice yo y tengáis claro qué supone y la noción de todo lo que tiene que ver. Hace dos años que me diagnosticaron de una enfermedad, una enfermedad que es autoinmune, o sea una enfermedad que yo misma me provoco porque es una enfermedad del sistema nervioso y esa enfermedad es la esclerosis múltiple. Hace dos años que me la diagnosticaron y ahora os explicaré todo lo que pasó y todo cómo fue, más que nada para que tengáis vosotros también una primera sabiduría para saber bien de qué estoy hablando. Principalmente os quiero explicar que la verdad es que hay un vídeo de 50 segundos en Youtube precisamente explicando esta enfermedad y es muy sencilla de entender. Bueno, deciros que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central y lo que expliqué en ese vídeo es muy gráfico porque dice que una bombilla necesita de un cable para que pase la energía eléctrica para poder hacer luz y claro si ese cable está pelado qué pasa que la bombilla no da luz o puede estar puede dar una luz mal o parpadeante y no hace una luz que sea sea buena. A ver si me entendéis. Pues claro nosotros los cables por ejemplo los cables de electricidad para nosotros son las las fibras nerviosas que van desde el cerebro hasta todas las partes del cuerpo y qué pasa cuando una fibra bueno cuando el cerebro no no digamos no reparte la energía la digamos la orden bien desde el cerebro hasta lo que es cualquier parte del cuerpo pues entonces falla claro es como yo que sé tú quieres coger algo y te falla lo que es cogerlo esto os quiero decir porque la enfermedad de la esclerosis múltiple afecta a la mielina perdón iba a decir otra cosa la mielina que la mielina es lo que recubre como es lo que tienen las neuronas que son las que las que hacen digamos el efecto de conectar lo que es con las fibras nerviosas para hacer las acciones del cuerpo no sé si me explica porque es un poco así pero bueno eso es lo digamos lo más importante que es una enfermedad de la cabeza del cerebro y afecta digamos a todo el cuerpo a ver de yo os voy a explicar mi caso porque es bastante no es muy largo pero por suerte yo puedo decir que que tengo controlada la enfermedad que no que en estos dos años todo ha ido muy bien y ahora os explicaré más o menos cómo pasó hace más de dos años cuando yo tenía 29 pasó un día que es que claro es que a ver la esclerosis múltiple afecta digamos hace brotes los brotes son son cosas que te pasan en tu cuerpo que dices esto no es normal y los brotes claro activan más lo que es la enfermedad yo claro yo no sabía en ese entonces el primer brote que tuve luego te irás para atrás y piensas es verdad eso fue un brote el otro también el otro también yo tuve tres brotes antes de que me diagnosticaran el primer brote fue muy raro porque era en verano del año pasado del 2 bueno de hace tres años el verano de hace tres años y yo no sé me pasó de un día para otro que notaba es muy raro pero toda 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 la mitad del cuerpo toda es que parecía como si yo tuviera una línea una línea que me dividía el cuerpo pues el cuerpo la parte derecha la tenía como dormida insensible me tocaba y decía es que no me no no sé qué me pasa no 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 sé tenía como una entumecimiento un no sabía que me pasaba y es que era justo la mitad es que como si tuviera una línea de verdad era muy raro y lo que primero pensamos fue bueno eso es un golpe de aire sabes que a veces con él con el aire acondicionado pasa que se te duerme a la cara o se te pero es que claro no era la cara era toda la mitad del cuerpo es que las manos los pies todo y yo pensaba que raro que raro y bueno pasó pasó una semana y me pasó y fuimos al médico y eso pero pero no no yo dije no yo creo que esto pasará esto pasará pasó vale muy bien entonces ya te olvidas pero al cabo de muy poco creo que fue ese mismo mes a final de ese mes empecé a también a tener problemas en la vista veía doble por suerte no me pasa no me ha pasado como a otras personas que los brotes a veces son tan fuertes que te quedas o ciego de un ojo o sin visión durante un tiempo porque yo conozco a un chico que también tiene que le pasó eso que uno de los brotes fue se quedó ciego durante tres días creo no sé muy fuerte y yo no yo por suerte lo que pasó es que como que veía doble no sé qué me pasaba veía doble y yo iba andando y yo me mareaba porque era como que no fijaba bien la vista y sí que la fijaba pero tenía como divididos los no sé no veía bien y fui al oculista al oculista de siempre y cuando fui ya no ya no me pasaba y claro me miraron en el fondo del ojo me hicieron no no tienes nada digo es que yo ya no me lo noto pero me notaba entonces fue pasó y dije jolín que me pasó últimamente me pasan cosas raras y de golpe de golpe me pasan se me van digamos bueno vale y entonces ya la tercera ya ya dije aquí me pasa algo tenía una mitad de la cara dormida pero la tenía como yo me veía el labio caído me veía como una cosa muy rara no era muy raro tenía como la parte de esta es creo que también al derecho es que ahora no me acuerdo de verdad porque estas cosas intentas olvidarlo me notaba como que que reía y no y no se me ponía la comisura esta digamos no es que no no decía que que me pasa no 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 me no se me no se me mueve bien el músculo y la oreja también tenía como una sensibilidad muy muy rara y dije bueno ya basta vamos vamos a ir a otra vez a la doctora fui a la doctora y la doctora me dijo mira vete a un neurólogo a ver qué fue a un neurólogo le expliqué todas las cosas y me dijo vale pues ahora mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una un tag un tag fue primero sí creo que sí primero fue un tag un tag digamos craneal creo que no que fue todo es que ya no me acuerdo pero lo que pasó es que el tag no funcionó y entonces me hacía una resonancia craneal es aquello que te ponen en esos tubos bueno en esa parece una de eso espacial una nave espacial y me hicieron me hicieron las pruebas hasta que ya llegaron los resultados y la neuróloga pues me pues bueno antes de ir a la neuróloga lo abrí lo leí y habían como en mi cerebro tenía como unas manchas blancas todo de manchas blancas y ponía la palabra esa esclerosis múltiple que es que estas manchas son son sí bueno significativo de esa enfermedad yo cuando leí eso me quedé me asusté muchísimo porque claro que te digan que tienes una cosa que no conoces antes porque es que no lo conocía pues me asusté y luego fuimos a la neuróloga y me dijo que que bueno que aquí ponía esto pero para para conocer realmente si tenía yo este tipo de enfermedad que decía que se veía perfectamente en la resonancia se veía perfectamente en mi mi cerebro que tenía esas esos fallos dijo pues entonces tienes que hacerte una punción lumbar la punción lumbar es aquello que te como cuando te sacan médula bueno eso no lo hace todo el mundo pero bueno me hicieron una punción lumbar y con ese resultado de la punción lumbar me diagnosticaron claramente que tenía la enfermedad esta de esclerosis múltiple y bueno a partir de entonces fue bastante visitas al médico bastantes visitas bueno médico más que nada me fui a la hay un centro que es de este de esta enfermedad aquí en barcelona y yo me visito allí cada seis meses voy y allí pues me me hicieron digamos me explicaron todo toda la enfermedad todo es que lo explican todo te hacen como una charla de dos horas o así explicándote todo diciéndote lo del tema de los brotes que es ahora hay una hay una serie de medicaciones hay orales hay unas que son que es como lo que os voy a contar yo que me que me hago que son de digamos pinchazos de jeringas bueno de la medicación digamos a pinchada y cosas que son buenas con una medicación cosas que son malas decir pues lo que vamos a hacer es empezar con una medicación que es la más la más digamos la que siempre se ha usado y la más floja porque si depende de qué medicación te tomas o te pinchas tienes que estar haciéndote análisis cada dos por tres para porque a veces afecta al riñón o al hígado tienes que estar muy pendiente vamos que por suerte por mucha suerte la primera medicación que me dieron que hace dos años que lo hago pues me fue muy bien y me va muy bien desde hace dos años que no tenía ningún brote no he tenido nada así que a veces te asustas cuando te pasa algo y dices me duele mucho la pierna y no puedo pero no los brotes que tienes que estar muy muy digamos alerta es si te duran más de 24 horas y si son tres días seguidos ya tienes que estar alerta pero a mí nunca me ha pasado nada por suerte y me hicieron una resonancia craneal para para mirar si va bien la medicación al año de haberme la de haberme estado haciendo y la resonancia se veía que estaba la estaba la enfermedad digamos estabilizada o sea que que todo va bien mi cuerpo de momento lo ha aceptado quizá en un futuro no lo acepta igual no lo sé pero lo que yo a raíz de que me hubieran dicho esto lo que yo he pensado siempre y lo que ahora más pienso es que lo mejor es vivir la vida al día vivir el presente no no pensar en el futuro porque yo si me pongo a pensar en el futuro claro yo cada vez que voy a ese centro a hacerme la digamos la es la revisión anual de seis meses en seis meses me me da claro veo a la gente como está porque ya sabéis que esto puede afectar a todo es igual puede afectar al habla puede afectar bueno es que sí que si habéis visto yo no quiero verla no me interesa hay una película que se llama 100 metros que habla de esta enfermedad afecta al habla afecta a la vista afecta a los cuerpos al cuerpo puedes de un gol de un día para otro que no puedes andar porque claro no no te no te no te el no te digamos el sistema nervioso no no te las suyas nerviosas no te hacen la orden de que muevas las piernas o yo que sé y claro cada vez vez que voy allí pues yo puedo decir que estoy muy y digamos estoy muy muy agradecida de que no de que no me pase nada así es sí que es cada es que me tengo que pinchar tres veces a la semana y es hace mucho daño esos pinchazos no es un pinchazo de decir ya está no que va tienes que estarte luego un cuarto de hora echada porque duele mucho y claro son tres pinchazos a la semana durante toda la vida porque no puedo no puedo dejarlo porque si lo dejara entonces me volverían otra vez los brotes y si hay un brote grande que es lo que yo quería deciros es que si os pasa algún brote grande y no miráis entonces qué pasa pues podéis quedaros como le pasó a una conocida de la familia de mi marido que se quedó en silla de ruedas al no poder coger a tiempo la enfermedad pero bueno es lo que decimos que es mejor no pensar en un futuro porque no puedes saberlo no puedes saber qué te puede pasar en un futuro no puedes saber yo qué sé quizá cualquier cosa es igual se tiene que vivir la vida al día al día día a día y y eso es lo que lo que importa siempre me dicen que si hago una vida normal y yo digo si tengo un niño de tres años y pico trabajo yo hago todo es que si estoy bien no no tengo que yo quejarme ni decir es que tengo esta enfermedad no porque estoy bien y entonces yo como que eso no existe no existe yo yo ya veis que siempre yo nunca he hablado de esto y poca gente lo sabe es que lo he dicho quizá dos personas y a mi familia pero es como que no quiero pensar porque si estoy bien no hace falta ponerme a a pensar en que hoy esto y esto y eso no sí que piensas cuando el momento de los pinchazos eso sí que entonces este a veces te da por decir porque a mí esas cosas pero pero luego piensas tengo mucha suerte porque de verdad que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que no le sirven las medicaciones hay gente que se ha cambiado tres veces en medicación y no hay manera conocí a una chica allí en el centro que tiene un dolor de cabeza horrible desde que le dijeron hace cinco años que le habían diagnosticado y es muy joven es que yo soy joven pero esa chica era mucho más joven y ya no podía ni tenía siempre dolores de la rodilla no podía moverse bien claro cojeaba y entre el dolor de cabeza eso y no sé qué más me dijo entonces dices madre mía qué suerte tengo y bueno pues me he sincerado totalmente ya lo veis en este vídeo que ya os digo que no quería hacerlo no quería explicarme porque no es para que sintáis pena no es eso la cosa es que quiero que que sepáis de esta enfermedad cosa que yo no sabía hasta que me pasó hasta que me lo dijeron pero qué es eso que puede que que se tiene que vivir normalmente no es una enfermedad mortal por suerte eso no eso es lo primero que te dicen porque no no sufras que no no puedes hacer la vida normal a pesar de algunas cosas pero pero que que eso bueno chicos eso es lo que os tenía que decir esta semana ya ya mañana me llega el paquete grande y entonces ya haré un vídeo más alegre más con cositas vale y ya veis que estoy aquí ubicada porque como era una cosa así no iba a decirlo con todas las cosas detrás que no pega mucho y bueno pues nos bueno nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por verme y espero que que tengáis conciencia todos de esta enfermedad muchos besos y nos vemos adiós estoy perd Gonna meta i tu 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 tu